Fueron 32 pacientes de esta parte del país valorados por profesionales de laboratorio remoto de prótesis y órtesis de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta labor se realizó en el Hospital de Pérez Celedón con el propósito de ampliar la atención que requiere la población de la región brunca. Para valorar a todos los pacientes con amputaciones de la región brunca. Todos aquellos que fueron vistos en el taller o que fueron vistos por mí y que requerían de alguna ayuda dentro del manejo de su patología. La iniciativa forma parte de una campaña denominada Laboratorios de Prótesis en su Comunidad, que la institución realiza como parte de un esfuerzo para acercar los servicios de ese laboratorio a distintas zonas del país. La idea es que por medio de estas giras y de estas visitas a los diferentes hospitales se puedan realizar lo que son valoraciones, reparaciones y otras atenciones que no necesariamente requieren de todo el equipo que tenemos en el laboratorio, pero que podemos hacer con pocas herramientas y que ahorran un montón de tiempo y de dinero, tanto a la institución como a los pacientes de tener que trasladarse hasta lo que sería nuestro laboratorio que está en San José. Esta campaña se realizó durante dos días en coordinación con la fisiatra del hospital y brindaron atención a usuarios amputados, revisión de la prótesis, educación para el paciente y familiares, entre otras valoraciones. Para el Hospital Escalante ha sido muy importante la visita de los compañeros del Departamento de Prótesis de la Caja, porque ellos han venido tanto a capacitar al personal del Departamento de Terapia Física, como a valorarnos ciertos pacientes difíciles que teníamos, con el fin de ver la posibilidad de coordinar un laboratorio regional en conjunto con ellos. Esto ha sido de gran ayuda porque como sabemos tenemos distancias muy lejanas a San José y a estos pacientes se les dificulta mucho viajar. La importancia de esta campaña es, primero que todo, que podemos valorar de forma integral al paciente, con los compañeros ortesistas, con mi persona y con los compañeros de terapia física. Lo segundo es que recordemos que la región Brunca es una región muy grande, muy amplia, con muchas distancias entre los centros urbanos, por ejemplo, de Ciudad Neyli, de Golfito, de Osa, de Buenos Aires, o inclusive zonas que están muy alejadas de Pérez Celedón, entonces evitamos que el paciente se tenga que trasladar hasta San José. También se aprovechó para capacitar a funcionarios de las distintas áreas de salud de la región, tales como médicos, enfermeros, ortopedistas, fisiatras, terapeutas físicos, con el propósito de que conozcan de una mejor manera los distintos procedimientos que se siguen durante la atención de los pacientes amputados y el uso de las prótesis. La capacitación que realizamos iba dirigida principalmente a las personas involucradas en el proceso de la persona amputada, ya sean médicos fisiatras, ortopedistas, terapeutas físicos, enfermeros, todas las personas que tengan interés en este tema, además, y de aprender cuál es la labor que hacemos en el laboratorio de prótesis, cuáles son el tipo de componentes que utilizamos y cuáles son las cosas que hay que hacer con el paciente amputado para que esté listo para recibir una prótesis. Los pacientes con amputaciones son pacientes que requieren una atención integral, pero además requieren una atención por la institución y el resto de la vida, porque tenemos que estar valorando siempre cómo está el muñón, cómo están ellos, si tienen dolor, si necesitan algún producto de apoyo para poder ser independientes. Según datos de la Primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad en 2018, aproximadamente 670 mil personas en el país mayores de 18 años están en situación de discapacidad. La región brunca ocupa el segundo lugar con un 22%.